Grabando. Muy buenas tardes compañeros, el día de hoy jueves, primero de diciembre, estamos en la quinceava edición de la Comisión Edilicia de Deportes. Si me apoya mi compañero regidor Pancho con el registro de asistencia y la declaración del coro. Claro que sí, buenas tardes. Yulian Marial Alvarado. Presente. Arturo Pérez Martín. Presente. José Mario Niles Franco, Irma Yolanda García. Presente. Oscar Donnera Martín. Presente. Francisco Javier César Pérez. Informarle, Presidenta, que tenemos cinco de seis asistentes por lo que hay en el coro. Ok, entonces haciéndolas dos de la tarde con cincuenta minutos, damos inicio a la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido a mi compañero regidor, me apoye con el orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del coro. Punto número dos, propuesta del orden del día hecho caso aprobación. Y punto número tres, mediante oficio 536-2022, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de documento deportivo, solicita se apruebe mediante esta Comisión Edilicia el punto previamente autorizado dentro de la reunión. 12 del Comité Técnico de Valoración, celebrar el día 25 de noviembre del año en curso, los incentivos para los 16 deportistas del municipio que participaron en eventos a nivel nacional e internacional y que obtuvieron alguna de las tres primeros lugares. El total de dicho incentivo es por la cantidad de 99 mil pesos, mismos que se erogarán del presupuesto de ingreso de 2022 dentro de los proyectos 36, incentivo a medallistas, cuenta 441. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, cláusula. Gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido que apoyen a levantar a su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos por favor al punto número tres. Mediante el oficio 536-2022 del director de Fomento Deportivo, se solicita se apruebe mediante esta Comisión el punto previamente autorizado dentro de la reunión 12 del Comité Técnico de Valoración, celebrar el 25 de noviembre del año en curso, los incentivos a los 36 deportistas del municipio que participaron en eventos a nivel nacional e internacional y que obtuvieron algunos de los tres primeros lugares. El total de dicho incentivo es por la cantidad de 99 mil pesos, mismos que se erogarán del presupuesto de ingreso de 2022 dentro del proyecto 36, incentivo a medallistas, cuentan 441. Gracias. Bueno, como saben, en este punto número tres, el día 25 de noviembre, analizamos cada uno de los deportistas que ganaron a nivel nacional e internacional, dividimos la partida que era de 99 mil pesos para que les tocara equitativamente, poniéndolos en medalla de oro, de plata y de bronce, también viendo los mejores internacionales y nacionales. Entonces, ya tenemos la lista de cada uno de los que nos estuvieron representando, los deportistas a Tepatitán, tiene que ser mediante un acuerdo de ayuntamiento para que se pueda crecer lo último de la partida. Si están de acuerdo a aprobar el punto, les pido un apoyo levantando la mano. ¿Se aprueba por unanimidad? Le pido por favor, compañeros, si nos ayuda con el punto número cuatro. El punto número cuatro son puntos varios. ¿Alguien tiene un punto vario? Entonces, procedemos al punto número cinco, que es la clausura, siendo la dos de la tarde con cincuenta y tres minutos. Muchas gracias, compañeros. Gracias.